y que no es resultado de esta epidemia, es resultado de lo que debiéramos estar aplicando en todos los centros de trabajo. Pero específicamente en el campo del enfrentamiento a la COVID-19 ha habido un grupo de decisiones del gobierno en el campo en materia laboral, en materia de asistencia social. ¿Cómo se ha ido cumplimentando? ¿En qué momento estamos? ¿Qué más podemos hacer? Muy buenas noches, Randy, viceministro y demás personas que se encuentran en sintonía con esta mesa redonda. Y como siempre agradezco la posibilidad que nos da este programa de compartir y de informar en directo el acontecer de todas las medidas, en primer lugar, que se han aprobado por el gobierno para enfrentar esta pandemia y así en este caso, como el que nos ocupa en estos momentos, vamos a hablar un poco de la implementación. Especificar que el Ministerio de Trabajo tiene 20 medidas que están aprobadas en materia laboral, salarial, de seguridad social, de prevención, asistencia y trabajo social. Todas estas medidas se encuentran implementadas. Hemos tenido la ocasión de informarlas aquí directamente en esta mesa y también hemos hecho una compilación de cada una de las medidas porque se han ido aprobando en momentos diferentes y se la hemos enviado a todos los organismos de la Administración Central del Estado, a las entidades nacionales, a los presidentes o jefes de la SOCE, a los gobernadores. La hemos puesto también en las páginas que tenemos del Ministerio, pero fundamentalmente la hemos dirigido en una parte importante a la Administración. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las preguntas fundamentales que tiene la población y de las dudas que recibimos es quién está responsabilizado con la aplicación de estas medidas y precisamente son las Administraciones las que tienen la obligación de implementar cada una de estas medidas. Yo quisiera permitir un momentico para, dentro de estas medidas, destacar el tema del trabajo a distancia. Todavía existe hasta confusión de la terminología que se utiliza entre trabajo a distancia y lo que es teletrabajo. El teletrabajo forma parte, está incluido en el trabajo a distancia. Lo que la diferencia es la forma en que se realiza el teletrabajo, forma parte del proceso de informatización de la sociedad y lo que se requiere a diferencia del trabajo a distancia es que tiene que tener una conectividad de manera permanente. Esto es una facilidad y una oportunidad que tienen los trabajadores. No es privativa de esta etapa. Esto lo hemos venido potenciando desde el año pasado con mayor fuerza cuando la situación energética que se inició en el mes de septiembre del año pasado, empezamos a promocionar y empezamos a trabajar en este tema. Y todavía hay personas que dicen que dónde está refrendado. Está refrendado en el código de trabajo. Está refrendado en el código de trabajo porque el lugar donde trabaja se acuerda entre las partes, el trabajador con la administración y por tanto puede ser en el domicilio, puede ser en el joven club de computación, puede ser inclusive en casa de otro trabajador. Entonces, esas son unas facilidades que da el teletrabajo. No es nuevo. Anteriormente, en el código anterior había un tipo de contrato que era el contrato a domicilio, que se utilizaba mucho en la industria local, se utilizaba mucho en las confecciones. O sea, era un tipo de contrato y cuando se aprobó el nuevo código de trabajo, que es un código más moderno, más flexible, se determinó que había mejor dos tipos de contrato, indeterminado o determinado, y el lugar se abordaba entre las partes y por tanto deja de existir como entidad el contrato a domicilio. Esto tiene una cosa que abandona el tradicional enfoque de trabajo presencia en la oficina, que a muchos jefes desgraciadamente les gusta tener al trabajador delante, aunque a veces el trabajador no esté haciendo lo que debe hacerse. Es abandona ese enfoque por horas dedicadas al trabajo. Y tiene muchas ventajas porque, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento se elimina, no hay ausencias, no hay llegadas tardes. La propia posibilidad que tiene el trabajador de adecuar su horario de trabajo y realizarlo en las horas que mejor le resulte en el domicilio, hace que cuando realice el trabajo sea mucho más productivo y tenga mejores resultados. Y por tanto, también hay un aspecto que es bueno en estos momentos, que se concilia mejor la vida laboral y la vida familiar. Entonces, esas son cuestiones que son interesantes de resaltar porque lo mismo trae ventajas para el trabajador que también para la administración. Nosotros, todo lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, ya finalmente trajo resultados. Tenemos que decir que no son todos los que quisiéramos, pero sí son ya algunos resultados. Básicamente decimos esto porque todavía nosotros estamos recibiendo constantemente informaciones, preguntas de los trabajadores que dicen yo pudiera trabajar en el domicilio, sin embargo, mi jefe no me da esa oportunidad. Y nosotros lo hemos dicho, además de las gestiones que hemos hecho con esa prueba de administración, hemos le dicho al trabajador, pero propone, habla con el sindicato, negocia con el empleador. Pero verdaderamente en estos momentos, desde el punto de vista laboral, esta es la medida que por excelencia tributa al aislamiento social a la que nos ha convocado la máxima dirección del país. Por tanto, el trabajo a distancia, dentro de todas las medidas que se han aprobado, es el que se debe potenciar. Nosotros, por citar alguna cifra, cerramos enero con 5.509 trabajadores por cuenta propia. Esta cifra, el cierre de febrero, alcanzó los 111.000 trabajadores a distancia. 111.942 cerramos febrero. Al cierre de marzo, habíamos alcanzado 260.833 trabajadores por cuenta propia. Y al cierre de ayer, esta cifra alcanzaba 557.548 trabajadores. O sea, evidentemente sí se puede y sí es posible laborar a domicilio. Lo único que hay que tener es un adecuado control. Ha dicho que a veces trabajadores por cuenta propia y los tienen en subconsciente. Estamos hablando de trabajadores a distancia. Ah, trabajadores a distancia, disculpe. Disculpe, disculpe. ¿557.548 trabajadores? En este momento. Los trabajadores estatales están... Y sin más de medio millón ya están... O sea, más de medio millón de trabajadores están laborando en esta modalidad. Tiene como ventaja que el trabajador devenga el 100% de su salario. O sea, no tiene ningún tipo de afectación salarial. Y además se aprobó que las personas que tienen un estipendio de almuerzo también puedan mantenerlo. O sea, eso es un aspecto que en ese sentido es muy importante. Ahora, nosotros estamos haciendo un llamado a las administraciones a usar esta facultad que le da la ley. No esperar por indicaciones. No esperar porque se aprueben otras medidas. O sea, realmente estamos tratando de que todas las administraciones que tengan trabajadores, que tengan la posibilidad de elaborar a distancia, se convoquen a hacer este tipo de trabajo en esta forma. Ahora, también tenemos como parte de estas medidas, medidas que son de protección. Medidas de protección de forma preventiva. Y aquí hay varios grupos de trabajadores. En primer lugar, aquellos adultos mayores, que son personas que por sus condiciones físicas de salud y por su edad son proclives a enfermarse con la COVID-19. Y se ha establecido una protección para estas personas. Y también se incluyó en esta medida a aquellos trabajadores que sin llegar a ser adultos mayores por las patologías propias que tienen, también pudieran ser vulnerables, resultar vulnerables ante esta situación. Y en este caso se ha aprobado un tratamiento de que se le aplica el 100% del salario básico durante el primer mes y hasta tanto se mantenga la situación, a partir del segundo mes, el 60% de su salario mientras se mantenga en esta situación. Actualmente tenemos 42.382 trabajadores que están protegidos por resultar vulnerables en las condiciones actuales. Aquí esclarecemos de que si el trabajador está laborando a distancia, aun cuando sea vulnerable no hay que cambiarle la modalidad. Porque es más beneficioso trabajar a distancia, además está aportando económica y socialmente, entonces es más factible para él. Y lo otro que quiero reiterar es que no hace falta que el trabajador presente ningún documento que acredite en la enfermedad que tiene, porque el empleador conoce a ese trabajador. Y hemos recibido quejas que a determinados trabajadores se le ha estado exigiendo para ser sujeto y beneficiado por esta medida que presente un certificado médico. Nosotros en este momento no podemos mandar a los trabajadores a que vayan a hacer trámites adicionales de una manera que no se requiere. O sea, simplemente racionalidad y sentido común de las administraciones, y creo que los sindicatos también pueden jugar un papel importante en apoyar ese empeño, esa decisión de la dirección del país. Sí, en todas estas medidas el sindicato juega un papel fundamental porque tiene que defender los derechos de los trabajadores y tiene también que velar y proteger la salud de esos trabajadores. Y es importante que se contribuya a exigir la implementación de estas medidas. Y hay otra medida de protección que se aplicó con la suspensión de las clases y en este caso para aquellos madres, padres o tutores que estén a cargo de los menores a los cuales se les suspendió las clases en la enseñanza primaria y en la enseñanza especial, también se aprobó un tratamiento salarial equivalente al tratamiento anterior, 100% del salario básico durante el primer mes y a partir del segundo mes y hasta tanto se termine el 60%. Y aquí también se incluyeron, porque también todas estas medidas se han ido aplicando en dependencia de la fase en que se encuentra el país, inclusive hay medidas de una fase que se han tenido que adelantar, que se ha decidido por la dirección del país adelantar, que también eso es importante, que las personas no lo conozcan porque a veces se desespera un poco por el tema de algún grupo, de la aplicación de un grupo de medidas. Y aun cuando los círculos no se han cerrado, porque aunque van pocos niños a los círculos, aunque hay pocos círculos que están abiertos porque no tienen matrícula en estos momentos, sí están haciendo uso de este círculo los trabajadores del sistema de salud, los trabajadores del MININ que están haciendo un trabajo en estos momentos muy activos en el enfrentamiento y en la lucha por la disciplina y el orden en el país, los trabajadores de comercio también, los trabajadores del banco, o sea, hay un grupo de organismos que son representativos en los hijos de sus hijos que están yendo a ese círculo. Y entonces aun cuando están abiertos si alguna madre, por un problema de protección, de seguridad de su niño, decide no llevarlo a ese círculo, también se aplica a este tratamiento. Pero había varias preguntas sobre ese tema. Que fueron, en un momento determinado, ese fue el tema, que en las redes sociales tenía una mayor prevalencia y una mayor insistencia de las personas. Y aquí significar que no solamente se trata de los círculos que hay en el sector estatal, sino también se refiere a aquellas madres que tengan sus hijos en los círculos que tienen las asistentes sociales para la atención educativa y el cuidado de los niños que son trabajadoras por cuenta propia, que esas personas pudieran o no tener el círculo cerrado, pero estas madres que tienen esos niños en esos círculos también son beneficiarias de ese tratamiento. Si reciben el tratamiento, 100% de salario el primer mes, 60% a partir del segundo. Y en estos momentos, toda esta información que estoy dando, aprovecho para decirle, que nosotros la tenemos a partir de la información que se suministra por las direcciones de trabajo provinciales con las cuales nos mantenemos en contacto y que es una herramienta de dirección para la toma de decisiones ahí en el Consejo de Defensa, nosotros tenemos en este momento con estas medidas protegidas 62.386 trabajadores. Tenemos también otra medida que es para aquellos trabajadores que por disposición de la Autoridad Sanitaria Estatal se encuentran en aislamiento preventivo con ingreso domiciliario y con restricción de movimiento por un término de 14 días. La medida establece 14 días o el tiempo que disponga la Autoridad Sanitaria. Y mientras esas personas permanezcan en esa condición, en su domicilio, que en estos momentos tenemos 7.126 trabajadores, se les paga el 100% su salario. O sea, no tienen ningún tipo de afectación porque verdaderamente ellos no tienen la culpa, no son responsables a base de tener que estar en esa situación porque sus familiares han sido en contacto con otras personas y es una medida de prevención y a estas personas se les hace esta protección. Y quisiera también referirme al tratamiento que se le aplicó para esta etapa a la interrupción laboral que difiere de lo establecido en el Código de Trabajo. Un tratamiento más amplio, un tratamiento más abarcador. Lo primero, nosotros tenemos en estos momentos 53.573 trabajadores que están interruptos. ¿Cuál es la indicación? La indicación es priorizar la reubicación laboral de esas personas porque todavía, aún en estas condiciones, la vida del país continúa, la vida económica del país y hay muchas plazas que vamos a referirnos después en las cuales se requiere de fuerza de trabajo. Hay sectores que están más afectados. Por ejemplo, el tema del turismo. El turismo es el sector de mayor afectación que tiene. Y los trabajadores del transporte, a partir del cierre de toda la transportación nacional y de la transportación de carácter local también restringida, hay un grupo de trabajadores considerables del sector de transporte que están afectados. Y hay otros sectores, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio de Industria Alimentaria, que presentan interrupciones, pero son interrupciones de carácter discontinuo, dado en lo fundamental por rotura de equipo o falta de materias primas, pero es un tipo de interrupción que se recupera rápidamente y esos trabajadores no deben ser reubicados porque ellos están esperando que se restablezca de un momento a otro la producción. En este caso, los trabajadores, cuando son reubicados en un cargo, porque aquí también se dan dos posibilidades. Usted puede estar reubicado directamente en un cargo o puede estar reubicado en alguna actividad que tiene una importancia social en estos momentos, que aún cuando esa plaza no esté físicamente registrada en la plantilla de cargo, es necesario que se cubra y que se realice ese servicio y por tanto usted pudiera estar en cualquiera de las dos situaciones. Cuando está reubicado en un cargo, usted cobra de acuerdo a la forma del sistema de pago por el cargo que usted va a realizar. Y cuando usted está reubicado y no tiene específicamente un cargo, usted cobra el salario básico del cargo que usted ocupa. Aquí la duda fundamentalmente está en quién es quien paga. Y después nosotros, bueno, el compañero viceministro Vladimir va a hacer referencia porque en el tema de interrupción laboral, una de las preguntas fundamentales es que nosotros estamos recibiendo quién es el que paga ese salario o esa garantía que la paga la entidad. En estos momentos, el 42% de los trabajadores de interruptos han sido reubicados. ¿Dónde está la prioridad? La producción de alimentos, las labores en los centros de aislamiento para cubrir plazas vacantes del sistema de salud.